¡Sube, sube, sube! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Esta noche se está bien para bailar, para bailar, cha-cha, cha-cha Para bailar, para bailar, para bailar, rumba para gostar, para bailar... ¡Vamos! 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 La noche comenzó a elegir, ahora entiendo Esa música, esa rosa que me llama Esa música, esa rosa que me prende